Bueno, el objetivo de esta gestión de la Secretaría de Turismo y Cultura es traer la mayor cantidad de escuelas posibles. Ellos nos mostraron en Hernández el año pasado como un atractivo turístico. Bueno, así que han sido invitados por la Secretaría de Turismo que hagan una visita acá en Paraná y bueno, le estamos brindando todos los servicios. Y una de las ideas era visitar el reconocido Canal 9 porque ellos también tienen un proyecto que tiene que ver con TICS, con las comunicaciones. Desde el año pasado, ya hace varios años que vienen participando, en Feria de Educación y como somos de Escuela Nina y tenemos la parte de TIC, entonces, bueno, el año pasado participaron con radio y este año con televisión. Y bueno, la idea es que tuvimos la oportunidad de participar ya los chicos en este concurso convocado por Turismo de la provincia y entonces es como que ahora eso nos dio la pauta de poder venir hasta acá para poder conocer el lugar, conocer Canal 9 y que los chicos puedan trabajar. Es un insumo más para el trabajo que te podemos llevar adelante. Bueno, a ver los chicos, ¿tu nombre? Gustavo. Bueno, Gustavo, ¿qué te pareció lo que has recorrido hasta el momento, bueno, de la ciudad de Paraná y también del canal? Muy bien, me parece muy bien lo que trabajan, lo que hacen, me parece todo muy bien. Bien, ¿hasta ahora qué es lo que más te gustó? Canal 9. ¿Tu nombre? Luciana. Bueno, Luciana, estuviste recorriendo el canal, ¿qué fue lo que más te gustó? Y toda la escenografía que tiene el canal por partes y me gustó mucho, mucho, mucho. Bien, ¿te gustó que sea como que cada programa tiene su rinconcito, su espacio? Sí, sí. ¿Nombre? Liz. Bueno, Liz, contame un poco, ¿qué estuvieron haciendo esta mañana? Fuimos a la catedral, fuimos a la iglesia y vinimos para acá. Bien, ¿se levantaron tempranito? Sí. Bien, ¿están contentos? Sí. Bueno, a vos del canal, ¿qué es lo que más te gustó o lo que más te llamó la atención? Todo.